¡Otra vez! ¡Ahí van los saludos para Gabriel Seles H! Veranita, en Santa María, California ¡Échale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí van los saludos para el sonido de Oaxaca! ¡Ahí van los saludos para Emilio Romero! 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 ¡Ey, roja! ¡Ánimo, pleno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí!